está llegando el tercer año el cual jugamos a the division el juego ha tenido tantos golpes y tantas cosas rotas que ya perdimos la cuenta ni el desbalance más desbalanceado de los balances está más desbalanceado que este juego pero creo que a lo largo de este tiempo ya hemos hablado lo suficiente de lo malo de las cosas que no están tan bien como las conexiones a servidores jugabilidad y demás este año lo arrancamos con una cuenta regresiva todos los que seguimos pisando el suelo nevado de nueva york y muchos de los que ya no están estamos contando los días para partir hacia washington va a ser un gran cambio y tengo fe que va a ser para mejor todos hemos aprendido de los errores y bueno vamos a tratar de no hacer lo mismo que hicimos en manhattan comienza la nueva temporada comienza los tiempos de cambio y bueno comenzará the division 2 pero hablando de dónde estamos actualmente en the division 1 si nos fijamos a lo largo de los meses hemos cambiado nuestra manera de movernos de jugar de disparar de equiparnos y nos han dado diferentes tipos de armas para empuñar las dominamos y hacemos desastres actualmente con ellas nos hemos tenido que acostumbrar a tantos cambios a lo largo de este tiempo pero lo sobrevivimos y bueno aquí estamos seguimos en pie hasta nos han dado una manera diferente de ver la zona oscura desde ahora los héroes son los que tienen la calavera roja encima quienes mueven la actividad en la zona en cuarentena son los deshonestos los agentes buenos son abundantes pero ahora que mencionamos eso será positivo que hayan más agentes buenos que malos y dejame serte sincero la verdad es que no los deshonestos como nosotros necesitamos más gente de nuestro lado para descontrolar todo y movilizar a los fieles agentes en casi tres años estando dentro del juego hemos conocido a muchos tipos de personas agentes muy tóxicos a quienes hemos dado lecciones y hemos dado palizas increíbles jugadores desconocidos que se volvieron nuestros compañeros de incursiones gente que son conocidas por plataformas de vídeos que nos muestran a todo lo que sucede en sus pantallas los momentos de pvp los momentos de pbe y también nos pasan información de cómo ir progresando en el juego y cómo equiparnos independientemente de todo eso y los pocos que somos jugando de division somos una gran comunidad no por el tamaño no por la cantidad de jugadores que somos sino por la calidad de muchísimos jugadores los que rinden muy bien jugando los que juegan bien los que están aprendiendo y aquellas joyas que contagian de buenas vibras y sofocan a los tóxicos que no solamente se aplica de division pero ya que estamos hablando de division hay que mencionarlo yo tuve muchos momentos al igual que ustedes donde ya no podíamos seguir jugándolo ya sea por aburrimiento por descontentos o frustraciones pero nunca le sacamos el ojo de encima del juego estábamos pendiente de lo que pasaba que traían de nuevo las nuevas actualizaciones y si algo mejoraba esa conexión con el juego llegó a ser muy débil pero nunca nunca se terminó hoy en día mucha gente llega a mis vídeos diciendo o hace meses que no juego me gustaría volver y de esos jugadores son los que estoy hablando de los que se ausentan pero no abandonan el juego totalmente y bueno después tenemos a esos que dicen pero si siguen jugando a esto pero no ven que ya está muerto y bueno si tienen razón porque somos pocos los que mantenemos la poca vida que le queda de division pero lo mantenemos y sigue acá gracias a nosotros todos sabemos que este juego nunca logró ser para lo que fue hecho pero modificando lo de aquí modificando lo de allá rompiendo esto arreglando aquello se rompen tres cosas arreglamos una se rompen diez arreglamos dos pero hoy en día aparte de todo eso el juego está bastante bien en mi pensar hay cosas que están un poco más fuertes pero hay un cierto nivel de balance donde varios sets son buenos el atacante es muy bueno el último recurso por ejemplo para andar en grupo es muy bueno con un buen reclaimer tu equipo tanto en pvp como en pvb tiene un buen sustento el estrella solitaria explota a la gente cuando se le activan la bonificación el nómada que es uno de los grandes problemas actualmente pero es un set al que se lo puede manejar luchando contra él después tenemos el depredador que también es algo que está bastante bien estuvo peor pero actualmente se le puede hacer counter se puede matar con él se lo pueden matar entonces es como que hoy está bastante balanceado a pesar de los todos los altibajos que tuvo el de division esto más bien es un agradecimiento a todos los agentes que permanecemos hoy en nueva york a todos los que se fueron pero a la vez nos están acompañando a través de vídeos o a través de comentarios o lo que sea por raro que parezca un agradecimiento a los desarrolladores sé que nunca van a mirar este vídeo pero pero hasta lo último hasta lo último han tratado de balancear el juego han sacado actualizaciones nos dieron contenido gratis a pesar de todo lo malo siempre hay que verle lo positivo porque es lo único que nos va a ir llevando adelante lo malo trae sus cosas positivas trae experiencia como dice el dicho como dicen siempre no hay mal que por bien no venga y lo que se lo está viniendo es de division 2 vamos a arriesgar no a tener esperanza y a confiar de que los desarrolladores van a hacer un buen trabajo luego de division 1 así que vamos a confiar sé que es un vídeo un poco cursi y quizás sea demasiado quizás mucha gente diga no y no te estás yendo por las ramas esto y aquello pero me gusta hacer este tipo de contenido también si pueden compártanlo con toda la gente que ha jugado de division si tenés conocidos compartilo si te gustó el vídeo obviamente compartilo con tus amigos compartilo con gente que jugó de division o compartilo en grupos quizás por ahí reunimos a muchísima gente en este vídeo nos comentamos y nos ayudamos nos saludamos lo que sea pero daría bueno que este vídeo sea un punto de reunión y también le voy a poner subtítulos en inglés por si se va por ahí el vídeo y quizás se comparte en otros lados también así que me voy a tomar ese trabajito de traducirlo vamos a esperar ansiosos ese de division 2 y nos vamos a encontrar seguramente nos vamos a encontrar ahí también así que un abrazo gigante a todos y nos estamos viendo en el próximo vídeo adiós